Bienvenidos a RebelDogs, esta es la cuarta parte de las 10 curiosidades más interesantes del mundo. Como ya lo sabes, esta no es una lista como cualquier otra, pues aquí tratamos de encontrar si esas curiosidades que circulan en la red son reales o falsas. Te explicaremos de manera sencilla y completa cada una de estas curiosidades y fenómenos que hay en nuestro mundo. Hoy conocerás la verdad de por qué las ovejas no beben agua en movimiento, y además sabrás si es cierto que Napoleón Bonaparte nació con únicamente 26 dientes. ¡Comenzamos! La gente rubia tiene más pelo que la gente de pelo oscuro. Así es, las personas rubias cuentan de media con unos 150 mil cabellos, las castañas con 110 mil, las de pelo negro 100 mil y los pelirrojos 90 mil. Sin embargo, los rubios también son los que tienen el cabello más fino, los de pelo negro más grueso y los pelirrojos tienen un cabello más resistente. Una persona parpadea aproximadamente 25 mil veces por semana. Aunque esta curiosidad se menciona que los seres humanos parpadeamos unas 25 mil veces por semana, lo cierto es que en promedio podemos llegar a parpadear hasta 100 mil 800 veces por semana. Mujeres y hombres no difieren en sus tasas de parpadeo espontáneo. En general, entre cada parpadeo hay intervalos de 2 a 10 segundos. Las tarifas varían según el individuo promedio de alrededor de 10 parpadeos por minuto en un laboratorio. Sin embargo, cuando los ojos se centran en un objeto durante un periodo prolongado de tiempo, como cuando se lee, la tasa de parpadeo se reduce a cerca de 3 a 4 veces por minuto. Esta es la razón principal de que los ojos se secan y se fatigan al leer. Otra cosa interesante es que el parpadeo de los ojos puede ser un criterio para el diagnóstico de las condiciones médicas. Por ejemplo, el parpadeo excesivo puede ayudar a indicar la aparición del síndrome de Tourette, los accidentes cerebrovasculares o los trastornos del sistema nervioso. Un tipo reducido de parpadeo se asocia con la enfermedad de Parkinson. El escudo de Colombia tiene incluido el mapa de Panamá. Si eres observador te das cuenta que en la parte inferior del escudo de Colombia se dibuja el Istmo de Panamá, rodeado de aguas marinas, sobre las cuales se ubican dos buques con las velas desplegadas. Aparecen uno en cada océano, el Pacífico y el Atlántico. Hoy esto simboliza que Colombia es el único país suramericano bañado por los mares. También hay que recordar que hasta 1903 Panamá formó parte de Colombia y aunque ya no forma parte de esta, Colombia sigue estando bañada por los dos océanos, el Océano Pacífico y el Océano Atlántico. Napoleón Bonaparte nació con solo 26 dientes. Bueno, esta curiosidad requirió de un gran esfuerzo de nuestro equipo de investigación, pues no fue fácil encontrar datos para comprobarla. Esto nos llevó a resolver el problema de una manera muy simple y científica. Simplemente, en general, nadie nace con dientes. Entonces, ¿por qué Napoleón había de nacer con solo 26 dientes? Pues si la curiosidad se refiere a que nació con solo 26 dientes, entonces es prácticamente imposible que sea real. Todo esto nos llevó a encontrar que por lo general, los niños tienen 20 dientes y los adultos tienen 32 dientes. Entonces, 28 dientes serían si se quitan las muelas del juicio. Además, es normal que un bebé nazca con uno o dos dientes a los que se suelen llamar dientes natales. Estos últimos datos nos llevaron a concluir que era imposible que el famoso francés hubiera nacido únicamente con 26 dientes, pues en todo caso hubiera nacido con más dientes de lo normal para un niño. Y hay que recordar que esta curiosidad nos habla de la falta de ellos en su nacimiento. Y continuando investigando, encontramos un texto del doctor en cirugía dental Javier Riaut, miembro del comité científico del Instituto Napoleón, quien afirma que Napoleón sí nació con dientes, que tuvo una dentadura perfecta y que les dedicaba gran cuidado. Sin embargo, expuso que al final de sus días, su dentadura se deterioró gravemente. Les dejo el enlace a este texto en la descripción. Lo único que sí se puede confirmar es que Napoleón no nació con 26 dientes. Las ovejas no beben agua en movimiento. Esta curiosidad fue otro dolor de cabeza para Rebel Dogs, pues no se entiende si las ovejas no beben agua cuando están en movimiento, o si las ovejas no beben agua cuando ésta se encuentra en movimiento. Ya que encontramos muchos datos sin fundamento sobre esta curiosidad, lo mejor que pudimos hacer es encontrar este video que ahora ven. Y saben que las ovejas, además de beber agua cuando están en movimiento, están bebiendo también agua en movimiento. Pero agregamos, a nadie se le hace fácil beber el agua cuando está en movimiento. El alimento favorito de las cucarachas, Las cucarachas son omnívoras y consumen cualquier fuente de comida orgánica disponible. Sin embargo, ellas prefieren los dulces, las carnes y los almidones, aunque también son conocidas por alimentarse de otras cosas. Se sabe que también les gusta el pegamento, pastas de libros, manteles, cuero, pelos, animales muertos y restos de plantas. Imagínense, las cucarachas pueden sobrevivir una semana comiéndose, por ejemplo, un pedacito del pegante de una cinta. Así que esta curiosidad la podemos dar por cierta. Los ratones no vomitan. De hecho, esta curiosidad se refiere a las ratas y no a los ratones. Las ratas tienen una barrera mastroesofágica potente y eficaz, que hace que el reflujo sea casi imposible en condiciones normales. Como en el fin de vomitar, la rata debería superar esta barrera. Las pruebas de laboratorio sugieren que las ratas no pueden hacer esto. Antes del 1800 los zapatos para el pie izquierdo y el derecho eran iguales. Si alguna vez con las prisas te has calzado los zapatos intercambiados, entenderás la incomodidad que supone verse en esta situación. Sin embargo, este no era problema alguno para cualquier individuo anterior al siglo XVIII, porque hasta entonces no existía un zapato para cada pie, sino dos idénticos e intercambiables. Si bien es cierto que hititas, asirios y griegos hicieron alguna distinción de pie en algunos de los modelos que crearon, hasta 1850 la mayoría del calzado producido se realizaba a mano, según las técnicas de los egipcios y prácticamente con las mismas herramientas y con hormas rectas, por lo que el resultado eran dos zapatos idénticos, uno para cada pie. No es hasta bien entrado en el siglo XVIII cuando encontramos una diferenciación clara de hormas para cada uno de los pies, con una forma curva que aportaba mayor comodidad adaptándose a ellos. Antes metías el pie en el zapato y tras millones de rozaduras, heridas y amputaciones de dedos, la piel se adaptaba al zapato y ya eras feliz. Y por extraño que parezca, el epicentro de este cambio no se encuentra en Europa, cuna de los dictados de la moda de la época, sino en Estados Unidos, en Filadelfia concretamente. Como era de esperar, la gente repudió la innovación y la miró con desprecio. Tanto es así que cuando encargaron nuevos uniformes para la guerra de secesión, se mantuvieron los pares de botas con dos piezas idénticas e intercambiables. El 16% de las mujeres nacen rubias y 33% de las mujeres son rubias. Aquí hacemos un espacio. Con todo respeto a las rubias, nos parece que esta estadística es por demás absurda. En primer lugar, habría que ver en qué lugar del mundo se realizó esta cuenta, ya que en algunos países nórdicos, el porcentaje de población rubia llega a ser incluso de hasta el 80%. En segundo lugar, al tratar de comprobar esta curiosidad, nos encontramos con la estupidez de que la gente rubia es gente aria, algo así como el idiota de Hitler lo pensaba. Aquí los screenshots de estas páginas. El término raza aria es un concepto pseudocientífico cuya aceptación alcanzó su auge durante el tercer Reich, gobernado por Adolf Hitler. Algunos etnólogos del siglo XVIII especularon sobre la existencia de un pueblo prehistórico racial y lingüísticamente homogéneo, del que todos los pueblos indoeuropeos modernos son descendientes en mayor o menor medida. El concepto ha sido usado para legitimar postulados racistas, militaristas y de supremacía blanca. En fin, regresemos a las estadísticas. Según estas, en los países occidentales, una de cada tres mujeres se tiñe el cabello de rubio. Tal vez de esta forma puede establecerse que el 33% de las mujeres en el mundo son rubias. Gracias por visitar Rebel Dogs nuevamente. Suscríbete y si te gustó el video dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!